Cierrese la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 463 votos en pro, cero abstenciones y cero en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 463 votos el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal en materia de homologación denominativa. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.